Hola, soy la profe Mónica. Hoy les voy a sacar de una duda con este verbo, que es el verbo venir. ¿Cuándo debemos usar venimos y cuándo debemos usar vinimos? En el caso de venimos, estamos hablando de un tiempo presente. En este momento. Buenos días, venimos a ofrecer esta información. Es porque estoy hablando en el tiempo presente. En este momento, venimos. Cuando hablamos de vinimos, estoy hablando de un tiempo pasado. Es decir, yo puedo decir, nosotros vinimos ayer y dejamos la información. Nosotros vinimos ayer y dejamos la información. Yo sé que la única diferencia que hay es entre esta vocal y esta vocal. Pero una vocal hace la diferencia entre el presente y el pasado. Entonces, nos va a quedar claro que venimos es de tiempo presente. Hoy venimos. Y vinimos es del tiempo pasado. Los felicito por querer aprender cada día más sobre nuestra lengua castellana. Nos vemos en una próxima lección. Nos vemos en una próxima lección.